El frío del último trimestre del año puede desencadenar en una rinitis no alérgica, la cual puede registrar en los pacientes estornudos crónicos y nariz congestionada, pero no presenta picazón en la nariz, así lo detallan los médicos, quienes aseguran que los casos por rinitis son muy comunes. Pueden ser olores, medicamentos que estén provocando una vasodilatación y estén escurriendo la nariz, o incluso los climas secos, fríos o húmedos. ¿Por qué el frío? Pues porque realmente este nos va a afectar las vías respiratorias y de esta manera va a hacer que sea más sensible al cambio climático. Los médicos aseguran que todo se produce por la histamina, que es una sustancia presente en todo el organismo y que interviene en los procesos de hipersensibilidad y es la forma en la que el organismo reacciona ante una amenaza. ¿Qué van a hacer los antihistamínicos o los medicamentos con los cuales se trata? Van a ayudar a disminuir esta producción de histamina o a no producir que tenga el efecto que esta sustancia adquiere y nos va a ayudar a disminuir estos síntomas. En cuanto al diagnóstico, no hay otro tratamiento más que clínico. Para los poblanos estos síntomas son muy comunes durante la mañana, pero pocas veces los relacionan con este padecimiento. En fin haces la nariz cuando está muy fresco, en las mañanas es lo único. ¿Estornudos? Ajá, estornudar. Pues no realmente, desde que recuerdo siempre me ha pasado así. ¿Siempre en esta fecha? Ajá, siempre que empieza el frío y así, sí. En las mañanas con la nariz y ya en la tarde ya como se me quita. La prevención realmente es ventilar, humedificar el ambiente, limpiar constantemente y mantener los espacios cerrados. Y en cuanto al tratamiento, pues puede ser local o sistémico. Local quiere decir directamente en la nariz, con corticoides inhalados, con agua de mar para estar lubricando la nariz. De acuerdo a los médicos, este padecimiento se puede registrar en cualquier rango de edad y podrían confundirse con los síntomas por COVID-19, por lo que es importante acudir con los especialistas para una valoración. Con imágenes de Alejandro Orellas, Carlos Sano. Azteca Noticias.